Seguida se la agota la suya Bueno, no sé, yo también tengo la múltiple Yo tengo la múltiple vieja Que yo la puedo tener un año parado y la enchufo Y la batería que estaba cargada Y sin embargo, otra que tengo Yo la enchufo Me la encargo de rocita Y a la media hora está navegando Y ya me marca la mitad la pasión No, no, pero a mí no me quita Por el tanto consumo Y a lo mejor, claro, pero a lo mejor no es No es por el consumo Es porque la misión está mal diseñada Por el tanto consumo de mucha batería No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video